¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, primer vídeo de la historia de este canal dedicado a formato modern. Lo vamos a hacer con la plataforma Magic Online, dado que en Magic Arena, lógicamente, pues no existe este formato, por tanto sería imposible hacer el vídeo. Y vamos a traer uno de los mazos preconstruidos que vienen de regalo con las nuevas cuentas que se crean en Magic Online desde hace unos días. Bien, la carta principal del mazo Infect en modem, creo, yo diría que es Glistner Elf, al menos de la versión que vamos a jugar mono verde en el día de hoy. Pero os voy a proponer también mazos mejorados de este que puedan resultar competitivos, ¿vale? Glistner Elf por un mana verde 1-1-1 que tiene Infect. Infect quiere decir que su daño lo hace en forma de contadores menos 1-1 a las criaturas, pero de contadores de veneno a los jugadores. Así que, bueno, ya sabéis que con 10 contadores de veneno un jugador pierde la partida. Así que, sencillamente, este mazo puede ganar de segundo turno, incluso esta versión totalmente free to play. Es una versión que cuesta, por cierto, 2 ticks. Con 2 ticks podéis montar el mazo completo. Y, bueno, podéis jugar de primer turno Glistner Elf y de segundo turno jugáis tierra. Y le metéis, por ejemplo, un par de Ground Swell, por ejemplo, que da más 4-4 cada uno de ellos. O un 6-4, la conviertes en un 6-4 a la criatura, más un Ground Swell, más quizás, si lo necesitas, si te hace falta el daño extra del Mutagenic Growth, que se puede jugar brógicamente pagando 2 vidas en lugar de pagar el mana verde, esto puede pegar fácilmente de 10 en el segundo turno y ganar la partida. ¿He echado alguna prueba con el mazo? Y sí, lo he hecho. He hecho ganar la partida en el segundo turno con Glistner Elf de primer turno y de segundo turno Scale Up más Ground Swell o doble Ground Swell más Mutagenic Growth. El mazo básicamente lo que lleva es criaturas que tengan la habilidad de Infect. Como he dicho, la principal es Glistner Elf, que se puede jugar de primer turno. Y luego de segundo turno tenemos Iron Cloud Mir. Bueno, si lo bloquean, gana más 2-2, es casi irrelevante. Y la Blight Mamba, que puede regenerarse pagando 2, lo cual también es casi irrelevante porque las cantidades de mana de las cuales dispones en este mazo son muy pequeñas. dado que el mazo es muy sencillo, lleva 19 bosques y punto. Sobre todo en esta versión Free-to-Play lo único que lleva son bosques básicos, tierras básicas, bosque, ¿no? Lo demás que llevas de protección únicamente podríamos destacar en este mazo el Vines of Bastboot, ¿vale? Que le da... no, la criatura objetivo, no pues el objetivo de hechizos habría, es que controlen tus oponentes, ¿vale? Como podéis leer ahí, o sea, lo que sería antimaleficio. Hexproof, que no me saldrá la palabra en inglés, ya sabéis que en Magic Online, en los vídeos de Magic Online voy a decir las cartas en el idioma que me salga, pero voy a entender que sea siempre inglés. Y creo que tenemos otra carta que también protege de los dopadores, esta de aquí, el Blossoming Defense, más 2, más 2, y antimaleficio Hexproof hasta el final del turno. Bueno, luego tenemos cartas dopadoras, ¿vale? El Mutagenic Grove, que ya hemos comentado, que se puede jugar gratis, más 2, más 2, muy eficiente en términos de maná. Audacity, por cierto, importante Audacity, porque no solamente por lo de que si muere... si la Doacity va al cementerio desde el juego, robas cartas, no, no. Es por el arrollar, más 2, más 0 y arrollar, dado que ninguna de nuestras criaturas arrolla puede ser crucial. El Blossoming Defense, además de proteger, da más 2, más 2. Este ya lo hemos comentado, más 2, más 2. Pero, si ha entrado tierra en juego, tiene el Unfall, más 4, más 4. Esto convierte directamente en un 6-4 a la criatura. El Overload, obviamente, es imposible de alcanzar. Con 6 de manáes no vas a alcanzar en este mazo. Esto sí que tiene el Kicker, por un mana verde adicional da más 4, más 4, hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos también Become Immense, que cuesta 6, menos 1, porque a la carta que exiles de tu cementerio cuando la juegas es porque tiene delf. Así que es por un mana verde, en principio, con un poquito de suerte, por un mana verde, es más 6, más 6. Es una buena win condition también, ¿no? La cual llevamos únicamente una copia, por cierto. Y 4 copias de Season of Growth. Obviamente, es de las cartas más flojas de este mazo, pero es una de las poquitas cartas free to play, que podríamos decir que nos pueden dar esa ventaja de cartas, esa profundidad, esa forma de rehacernos ante una anti-criaturas. Porque, evidentemente, el mazo es muy frágil. Llevas 12 criaturas únicamente. Si te matan una criatura en respuesta a que hayas gastado tus hechizos, la has liado, has perdido la partida. Es un poco la idea. Bueno, luego el banquillo. Los banquillos no son muy complejos, para mi gusto, en Modern. O sea, tienes que tener cosas contra cementerios, por si le damos un par de Tormod Script. Tienes que tener cosas contra instantáneos, por si le damos Gutural Response, que se puede jugar con mana híbrido rojo-verde. Por tanto, la podemos jugar en esta versión mono-verde. Mono-verde, perdón. Tienes que tener algo contra encantamientos o artefactos. No te importa que el rival gane 4 vidas, perdón. No te importa que gane 4 vidas, porque tú no quieres ganar por daño, tú quieres ganar con contadores de veneno. Así que por un mana verde, es la cosa más eficiente que puedes llevar, contra artefactos y contra encantamientos, el Nature's Claim. Y luego tenemos Tamillo Safekeeping, básicamente para tener una protección adicional. También da por un mana verde anti-maleficio. Ganas 2 vidas, que es casi irrelevante e indestructible. Y tenemos Fit de Clan para ganar vidas. Y para ganar muchas vidas contra otros mazos agresivos, básicamente, mono-red o mazos agresivos en general. Muchas vidas por solamente 2 de mana. Incluso es fácil que ganes 10 vidas, porque es fácil que alguna de tus criaturas tenga fuerza a 4. Y luego, por último, Wild Defiance por 3 encantamientos, siempre que una criatura bajo tu control sea objetivo de un hechizo instantáneo de conjuro, esa criatura gana más 3, más 3, hasta el final del turno. Y aquí es básicamente contra hechizos de daño directo, que te intenten matar tus criaturas con hechizos de daño directo, pues con Wild Defiance, si te tiran un relámpago que hace 3, pues ganas más 3, más 3, pues no te mata la criatura, ¿vale? Contra chispas. Cuesta 3 el encantamiento, pero es bastante eficiente contra ese tipo de mazos. El mazo no es competitivo, como digo, porque cuesta 2 ticks. Y de hecho, lo que os iba a decir, Infect no está en su mejor momento en Modern. He estado investigando un poquito cómo está el metajuego y no hay ninguna Infect que podamos decir sea Tier 1 del formato. Tier 0, Tier 1, no. Ni Tier 2 siquiera. Yo diría que está actualmente Infect en un Tier 3. Vale, voy a avisar antes de nada. Pequeño disclaimer. No tengo ni idea de Modern. Llevo sin jugar Modern muchos, muchos años. Jugué mucho, mucho. Cuando salió Modern, cuando nació, ya hace ya mucho de eso, sé que soy muy viejo, jugué el anterior formato a Modern, el equivalente que se llamaba Formato Extendido. Lo que pasa es que, bueno, comprendía otras colecciones más antiguas. Y Modern lo jugué hace unos últimos, o sea, seriamente hace, por última vez, 6 o 7 años. Entonces me he perdido unos cambios brutales. En los últimos 6 años, de hecho, Modern ha recibido los Modern Horizons, ha recibido un montón de colecciones que han potenciado específicamente Modern. Y el formato ha cambiado completamente. No se parece en nada el Modern de hoy al Modern de hace 6 años, ¿no? Pero voy a intentar ponerme al día con estos vídeos. Poquito a poco voy a intentar ponerme otra vez al día de cómo está Modern. Entonces, por lo que estoy investigando, Infect, que en su día sí fue un Tier 1 del formato, a día de hoy no lo es, ¿de acuerdo? Pero os he encontrado un par de mazos que debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar, ¿vale? Este de aquí, os lo voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, la versión mono verde, la versión free to play que viene de regalo con las cuentas que se hacen nuevas actualmente en Magic Online. Y lo que he encontrado es que actualmente podemos encontrar dos versiones más o menos competitivas de Infect, sin ser súper buenas. Pero mira, por 78 ticks, tienes una versión Golgari, es decir, verde-negra, de un jugador que la pilotó hace muy poquito, esto es del 16 de marzo, en un torneo en el cual hizo 5-3. Ya sé que 5-3 no es el mejor resultado del mundo, pero tampoco es el peor resultado del mundo. No sé cómo de... No sé cuánto nivel tendría este torneo, ¿de acuerdo? No sé si a un nivel muy alto, muy bajo, lo que fuese, pero es una referencia, ¿de acuerdo? ¿Se puede montar una Infect con un negro Golgari? Pues sí, se puede. Y de hecho con un resultado decente. 78 ticks nada más, lo cual es bastante razonable para un mazo de este estilo. Y bueno, obviamente el Glisterner Elf vuelve a hacer acto de presencia. También lleva Ignovel Hierarch, el jerarca nuevo que salió con Modern Horizons. Luego tenemos el Benenited Rothpriest, una carta nueva, bueno, nueva, reciente, ¿no? Y luego tenemos el Pyrexian Crusader, que era de... ¿Qué colección era el Pyrexian Crusader? Ya no recuerdo el nombre de la colección. Estoy un poco oxidado con las colecciones de estos años, pero les retomaré, como digo. Bien, las cartas más caras son el Ignovel Hierarch, como podéis ver perfectamente aquí, que cuestan las cuatro copias, 3,56 ticks, tampoco es que sea una locura. Este mazo se puede hacer mucho más barato en Magic Online. Fijaos que tienes tres Misty Rainforest, la Fetchland verde-azul, que van en 12 ticks, bueno, pues podrías meter otra tierra que más o menos cubriese el expediente verde-azul o alguna otra Fetchland que tengas o que sea más barata. La Boseiju, fijaos, la Boseiju, la tierra legendaria de Kamigawa está a 14 ticks. No sé si es esta versión o la versión normal también está a 14 ticks, pero el caso es que está a 14 ticks, la Boseiju está muy cara, se podría quitar. Está en el banquillo, tenéis tres Bale of Summer, no sabía que esté infrecuente, estuviese a 11... bueno, estuviese a casi 4 ticks cada copia de ella. Podéis adaptar un poquito el banquillo, fijaos que de este mazo perfectamente podrías quitar 12, 23, 37 ticks. Los Zotsis yo creo que son bastante importantes, ¿de acuerdo? Entonces podrías quitar unos 37 ticks, dejarlo básicamente en la mitad de precio. En unos 40 ticks se podría dejar perfectamente este mazo y ahí va a funcionar 100% igual. O sea, no ibas a notar prácticamente nunca la pérdida de estas Fetchlands, la pérdida de estos Bale of Summer del banquillo o la pérdida de esta Boseiju de base, sobre todo la Boseiju de base, pero yo creo que es un poco más irrelevante. Bien, ¿por qué con negro la Golgari Infect? ¿Por qué con negro jugar un Moth Infect? Pues bueno, el Pyrexian Crusader que tiene Infect, dañar primero protección contra rojo, protección contra blanco, por tanto me imagino que va a ir bastante bien contra el metajuego por esas protecciones contra rojo y blanco, tiene dañar primero y sobre todo, como digo, pues el Infect, ¿no? Y luego sobre todo el color negro lo que te aporta son confiscar pensamientos, esa disrupción tan importante para cuando juegas tus criaturas y tus dupadores estar seguro de que no te van a matar la criatura en respuesta y luego de banquillo pues tienes pues más quitacartas, por ejemplo, con Zotsis, puedes meter Zotsis o puedes meter Inquisición de Cocilia o cosas del estilo, anticriaturas con el Fatal Push o el Plague Stinger que también tiene Infect y que vuela, pues para, yo que sé, si el rival tiene bloqueadores o lo que sea, puedes meter alguna de estas copias de Plague Stinger. Bien, y luego también he encontrado una versión verde-azul bastante reciente del 5 de aroil este listado que hizo ni más ni menos que 5-0 en una liga del Magic Online, ¿vale? de Modern. Es bastante a tener en cuenta ese detalle, ¿no? Este ya es un poquito más caro, esta versión te cuesta 128 ticks el precio de esta colección pero fíjate, lo mismo que os decía antes, ¿podríamos reducir un poquito el coste de este mazo? Sí, podríamos quitar las Misty Rainforest que son 12 ticks, no lleva los 6 juegos esta versión, por ejemplo, pero lleva 4 Force of Negation que de hecho es una de las razones para meter el color azul, 4 Force of Negation que son 51 ticks del mazo. No sé si merecería la pena quitar las 4 Force of Negation, o sea, si el mazo perdería mucha calidad, yo lo probaría, o sea, es decir, yo si me quisiera montar este mazo diría, bueno, pues me lo monto sin las 4 Force of Negation, le meto otra carta azul disruptiva, porque al fin y al cabo esto es un contrahechizo, ¿no? Entonces le puedo meter otra carta de protección disruptiva, tipo contrahechizo que pudiese valernos, el mazo lleva 2 Spell Pears, podrías subir a 4 Spell Pears que no valen nada, por ejemplo, los Spell Pears, o podrías meter un par de Distorsion Strike más, por ejemplo, y subir a 4, es decir, podrías quitar las 4 Force of Negation y cambiarlas por cartas que valen céntimos, quitándole el precio al mazo de 51 ticks y bajándole ya a 70, como digo, las Misty Rainforest podrías quitarlas y de banquillo llevamos 2 Endurions que también se podrían quitar, ¿de acuerdo? Bueno, la versión azul, como os digo, ¿qué aporta el azul? ¿Por qué lo llevaríamos con azul el mazo? Pues la criatura que nos aportaría sería el Blighted Agent, que es inbloqueable, lo cual es bastante interesante, de hecho, es como un clásico de los mazos de Infect, ¿no? El Blighted Agent, que es inbloqueable, como os digo, como esta versión llevaba Noble Heerarch, lógicamente, porque da mana azul, en el otro caso llevaba el Innovel porque daba mana negro, ¿no? Entonces, lógicamente, uno por otro, los dos tienen exaltado, así que serían más o menos lo mismo, y Venerated Root Priest, que sí creo que sería fundamental. Por cierto, de las tierras no lo he comentado, pero los nexos de polillas estos, los Ink Mod Nexos, son fundamentales, lógicamente, porque es otra carta que te da la posibilidad de atacar con Infect. La versión mono verde que estamos jugando y que viene con la cuenta gratuita, lógicamente, no lleva los Ink Mod Nexos, pero sería una buena inversión para empezar. Si me dijiste, oye, ¿cómo mejoró la versión mono verde? Lo primero, los nexos, que estamos comentando por aquí, ¿no? Mira, ya también llevas de Fetchland, aquí las Verdan Cotocom, Catacombs, perdón, que también son otros 6 ticks, de los cuales podrías prescindir, meterte a alguna otra tierra a Fetchland que tengas, o otra tierra verde negra, o algo por el estilo que te pudiese, bueno, verde negra no, verde azul para esta versión que es verde azul de Infect, que pudiese cubrir un poquito el expediente. Y los Force of Vigor, por cierto, el Force of Vigor ha sido recientemente prohibido en Magic Arena en histórico, como anécdota, lo comento, que van en 9 ticks, lo mismo por los demás. El banquillo siempre es más secundario, lógicamente, que lo que llevas de base, entonces siempre puedes prescindir un poquito más de las cartas de banquillo y sustituirlas por otras que puedan cumplir funciones similares. El Platterstone estaba en Modern, no lo sabía, no sabía que lo habían reeditado en Modern Horizons. Era una carta muy buena, pero de Vegas y Vintage y no recordaba el Platterstone que lo habían reeditado en Modern Horizons. Pero bueno, se podría meter Platterstone, aunque también vale una pasta, también vale 4 ticks cada uno de ellos. Bueno, estas son las versiones. Entonces, si queremos probar el mazo, el mazo gratuito, ya sabéis que actualmente cuando te haces la cuenta nueva desde cero del Magic Online, te viene de regalo, lo podéis ver por aquí, con 20 New Player Points, ¿vale? Estos puntos que te sirven para jugar unos eventos de nuevos jugadores. Entonces, si vamos a la sección de formato construido para probar el mazo, en formato construido tienes en Modern, de acuerdo que es la sección en la que estoy actualmente, pues todos los eventos de Modern habituales. Ligas, Friendly Leagues, los preliminares de Modern, los que haya, los eventos que están, digamos, con fechas concretas establecidos. Y luego tienes el clásico de dos players, de dos jugadores. Antiguamente, por cierto, había de ocho players, de ocho jugadores y era la caña. Yo recuerdo jugar muchísimos años, muchísimas partidas, muchísimos torneos de ocho jugadores de bloque construido, de estándar, e incluso de Modern, pero como digo, hace muchos años de eso, ya las quitaron esas colas de ocho jugadores, las quitaron hace muchos años porque al final Magic Online tuvo ciertas bajadas de jugadores. Como sacaron muchos eventos, ligas, etcétera, había muy pocos jugadores y costaba mucho que se lanzasen las colas de ocho jugadores, así que lo dejaron únicamente en colas de dos jugadores, que cuestan dos ticks, por cierto, no vamos a jugarlas, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos Modern, bueno, tenéis Tournament Practice, como ya sabéis, donde la gente juega mazos competitivos, son al mejor de tres partidas de 25 minutos y luego tenemos el Modern Open Play, el Open Play es donde deberíamos probar estos mazos, ¿no? Partidas que tú puedes establecer en 60 minutos como máximo y son al mejor de una partida, parece Magic Arena, ¿no? Por cierto, mira, aquí hay una partida esperando, si le damos a Play jugaríamos automáticamente con Kenathan y aquí hay otras partidas que están jugándose las cuales podríamos ver dándole a Watch siempre y cuando nos lo dejen. Los replays no funcionan en Magic Online desde hace años, no sé si tienen pensado devolverlos, una de las mejores cosas que tenía Magic Online antiguamente, no solamente el modo espectador que tienes actualmente, le doy aquí Watch y lo veríamos. Esta partida, por ejemplo, que está en abierta, esta no porque la han puesto No Watchers, no podemos verla, pero antiguamente las partidas quedaban guardadas en Magic Online y yo podía entrar y ver una partida que se había jugado hace una hora o hace 20 minutos sin ningún tipo de problema y eso lo han quitado espero que lo devuelvan algún día porque el modo espectador de Magic Online es una gozada y estaba genial poder verlo y podías ver incluso torneos importantes, ligas, podías ver PTQs, preliminares, challenge, lo que fuese, torneos importantes en Magic Online. Bueno, vale, como digo, deberías jugar en Modern Open Play ¿por qué? Porque es gratuito y te permite jugar una partida rápida con cualquier persona, pero la idea final de esta cuenta nueva con esos 20 New Player Points que nos dan sería ir aquí a Gauntlet y podemos jugar Gauntlet o de formato Commander o de formato Modern no sé por qué no han puesto Gauntlets de otros formatos nos han dado 5 mazos nuevos con la cuenta por cierto, yo me he creado esta cuenta nueva desde cero para hacer este experimento de las cuentas nuevas y nos dan 5 mazos uno de Pauper otro de Modern Commander Legacy y Pioneer ¿de acuerdo? entonces yo creo que lo ideal sería que hubiese un Gauntlet de cada uno de los 5 formatos de los cuales nos han dado mazos pero no, solamente lo hay de Modern y de Commander el precio de entrada es súper barato cuesta 2 New Player Points entrar en el evento de Modern y cuesta 6 New Player Points entrar en el evento de Commander cuantos más Player Points cueste entrar en un evento lógicamente mayores son los premios los premios los puedes ver aquí View Prices si consigues son 3 partidas si consigues 3 victorias 30 Player Points que luego te sirven para jugar ya partidas de verdad los Player Points son para apuntarse a torneos a eventos de verdad estos son más casuales 2 victorias 10 Play Points y una victoria 5 Play Points se puede entrar también por cierto pagando tickets normales o Play Points normales también se puede entrar y en el de Modern solamente se puede entrar con New Player Points y las recompensas son únicamente Play Points pero pocas cantidades con 3 victorias 10 Play Points lo que no sé es como esto se supone que es para los nuevos jugadores cuantos mazos infect nos vamos a encontrar yo me imagino que todos estos poderes que vemos aquí la mayoría de ellos están jugando infect porque es el mazo que te viene de regalo de Modern supongo entonces bueno no lo sé por cierto en Modern puedes jugar con mazos de Pioneer y de Standard también hay que tenerlo en cuenta porque quizás tu mazo de Pioneer o de Standard pues no sea suficientemente poderoso para Modern pero hay que tener en cuenta que esto es de nuevos jugadores si tienes un mazo de Standard por ejemplo por eso yo recomendaría que os hicieseis una Boros Convoke la roja blanca de Convocar porque es un mazo que os vale para Standard y en Standard es 100% competitivo y creo que valen 50 o 60 ticks nada más que es realmente barato os va a valer para Pioneer con pequeños cambios va a funcionar prácticamente igual o incluso con la versión de Standard va a funcionar prácticamente igual y no tenéis que invertir nada y en Modern lo mismo el mazo la versión de Modern de eso también funcionaría vamos a probar una partida con este jugador que lleva un rato esperando Kenazhan el pobre lleva mucho rato esperando no sé cómo es posible que nadie haya entrado y vamos a ver la partida por cierto es importantísimo en Magic Online saberse las teclas ¿quieres salir? sí, quiero salir luego ¿quieres hacer mulligan? yo normalmente hago mulligan hasta encontrar al menos una criatura en la mano como no tenemos ninguna criatura le vamos a hacer mulligan vale sin criatura voy a hacer mulligan otra vez ya es mulligan a 5 mala cosa y tenemos 2 criaturas tenemos Season of Growth vale nos la tenemos que quedar esta mano es suficientemente buena y nos vamos a quitar esta mano posiblemente esta partida está prácticamente perdida pero bueno es para hacer el experimento para que veáis un poco cómo funciona voy a quitar el Season of Growth y voy a quitar el Become Immense porque va a ser más difícil jugarlos bien de acuerdo done done vale por cierto aquí tenéis el resumen si me quito yo de en medio lo vais a ver mejor tenéis el resumen de los comandos rápidos de Magic Online básicamente fundamentalmente para hacer las cosas rápidas y tal rápidas para ir fluidos y eso en Magic Online os recomiendo que uséis el 6 la tecla 6 en el teclado para pasar el turno completo del tirón vale aquí lo tenemos el 6 pasa el turno pasa el turno completo y el 1 es simplemente ok como no puedo hacer nada le doy al 6 y pasa el turno completo para los que vengáis de Magic Arena que vendréis muchos aquí el juego de forma automática no hace prácticamente nada no te gira las tierras de forma automática aunque existe una modalidad para poder hacerlo en general no lo hace el juego vale nos viene bastante mal esta carta porque nos puede bloquear nuestros bloqueadores nuestros atacantes perdón puedes poner parar las prioridades en diferentes pasos del turno ah no te deja aquí ah está bloqueado se puede desbloquear aquí y cambiar vale y puedes bloquear las prioridades o sea parar la prioridad en diferentes fases y pasos del turno hemos robado tierra tenemos ya dos tierras y vamos a comenzar con pues por ejemplo con el Iron Clomir porque si el rival decide bloquearlo veis tienes que clicar sobre las tierras para girar creo que se puede marcar giro automático me parece con hold to auto mana creo que con la W lo probaremos vale esto nos viene muy mal porque nos acaba de poner bloqueadores como digo con la tecla 6 del teclado pasas el turno completo que es casi lo más cómodo habitualmente este robo es bastante bueno con la tecla 6 del teclado pasas el turno completo y que en la tecla 1 das simplemente ok entonces es con lo que deberías ir tirando vamos a atacar si decide bloquear como nuestra captura arrolla y tiene más 2 más 0 y si es bloqueada gana más 2 más 2 al menos podemos decir que pasamos por encima del Wall of Blossoms le hacemos 4 daños y otro más a él por tanto estamos poniendo nuestro primer contador de veneno de la partida lo podemos ver ahí arriba a la izquierda el rival está jugando una mono verde y lo único que ha hecho es jugar 2 muros de flores Wall of Blossoms 0-4 muro no puede atacar defender tiene y cuando entra al juego robas una carta un clásico de antaño vale pues nos sigue poniendo bloqueadores en medio muy pesado aquí el oponente tenemos Vines of Basswood por cierto para proteger nuestro Iron Claw Mir y vamos a volver a atacar voy a intentar dejar siempre un mana enderezado para poder proteger mis criaturas atacamos otra vez de 3 más 2 más 2 si es bloqueado vale ahí está va a hacer doble bloque en este caso de acuerdo para que no le pase ningún daño cosa que tendría que haber hecho en el turno anterior y no hizo porque el rival también será un rival nuevo o lo que sea porque fijaos que cartas está jugando por cierto nos ha tirado el Virtue of Strength para recuperar el muro del cementerio y lo tiene aquí como de aventura para poder jugarlo luego desde el exilio y vamos a jugar el Glistener Elf vale hemos robado al final demasiadas criaturas es un mazo hemos hecho Mooligan a 5 hemos robado demasiadas criaturas es un mazo de dopadores el problema de este dopador es que cuesta 2 no lo quiero tirar muy a lo loco entonces como él tampoco está metiendo presión ni está yendo rápido esto está lo tiene exiliado realmente las cartas exiliadas se pueden ver o se ah bueno como esta de aventura no nos la muestra aquí en las cartas exiliadas vale aquí se pueden ver las cartas reveladas aquí ¿qué era esto? hay los efectos que están en la pila o lo que sea Coiling Oracle 1-1 roba carta otro bloqueador que nos mete en mesa con lo cual nos fastidia el ataque del del Glistener Elf pero bueno lo doparemos o ya veremos que hacemos o no atacamos con él y nos está dando mucho tiempo esto no es lo normal en modem lógicamente el rival tiene 8 cartas en mano se tiene que descartar si estáis habituados a Magic Online más o menos todo lo que estoy haciendo suena supongo y no voy a atacar con el Glistener Elf voy a atacar únicamente con el Iron Cloud Mir ¿de acuerdo? a ver como decide bloquear él porque el Stance ah por cierto le hicimos un daño antes por tanto como esto hace el daño con Infect son contadores menos 1 menos 1 esto ya no es un 0-4 sino que ahora es un 0-3 o menos 1-3 como lo queramos ver más 2 más 2 pegamos de 5 no voy a dopar voy a quedarme enderezado ¿de acuerdo? le quedan tiene 3 contadores de veneno lo que va a hacer es jugar la mamba y el siguiente turno sí que vamos a atacar con todo con la intención de ganar la partida tiene ya 3 contadores de veneno este pone al menos 3 este pone otro este pone otro y bueno tiene un bloqueador pero vamos a ver qué es lo que hace hace cultivar o sea decir un rampeador no voy a explicar como esta es Magic Online entiendo que quien viene aquí ya es gente que tiene más conocimientos de Magic o capacidad no es Magic Arena quiero decir entonces yo no voy a andar explicando todas las cartas todas las habilidades no voy a decir los nombres en español etcétera porque entiendo que o bien sabéis ya las cartas o las conocéis o todo ese tipo de cosas o bien sencillamente tenéis abierto al lado un navegador y lo vais leyendo por vuestra cuenta vale tenemos daño letal en principio vamos a probar suerte a ver qué es lo que tiene el rival tiene 2 manas enderezados pero podríamos llegar aquí a ganar la partida en este momento vale nos bloquea este de aquí le pasan 3 y 1, 4 tiene 7 contadores vamos a probar a hacer el Ground Swell sobre por ejemplo la Mamba pagando un mana verde con lo cual son 3 y 3, 6 ya seríamos prácticamente letales y nos la vamos a jugar yo creo venga vamos a hacer esto con Kicker nos la vamos a jugar tirándole esto al Ironclaw mira a ver si cuela a ver si no tiene algo en respuesta vale parece que tiene algo en respuesta porque se ha parado la prioridad y devuelve la mano el permanente nos devuelve la mano el Mir así que bueno se mueren ambas criaturas en el bloqueo robamos una carta por cierto de la Audacity y le pasan únicamente 3 daños 3 contadores de leno adicionales es lo que hay bueno yo he arriesgado un poquito no habíamos jugado tierra había arriesgado un poquito con haberme girado por completo quizás no tendría que haberme girado por completo pero bueno ya está hecho que le vamos a hacer y ahora tiene otro bloqueador y esto no tiene a rollar entonces bueno veremos si podemos atacar sencillamente y regenerar la criatura nunca pensé que fuese andar regenerando criaturas en esta partida en Magic Online en un mazo de Modern pero mira así es la vida el Riva tiene 5 cartas en mano es que no ha jugado nada prácticamente Coilinora Call el Cyclonic Rift que podría haber jugado por 7 o está muy cerquita tiene 7 de mana este turno ya tiene 7 el turno anterior no tenía 6 pero este turno ya tiene 7 vamos a ver si decide jugar algo en particular o no se atreve a jugar nada vale si por fin se gira esta carta por ejemplo no la conozco porque se especifica de Modern encantamiento siempre que lanzas un permanente con un coste X doblas el valor de la X no sé exactamente cómo irá el mazo siempre que lanzas un instantáneo un conjuro o actives una habilidad si tiene en su coste la X copia esa habilidad vale o sea está relacionado con las X así que vamos a ver lógicamente su mazo es un mazo de generar grandes cantidades de mana necesitaríamos que algo nos diese a rollar tienes 6 contadores de veneno con algo que nos diese a rollar podríamos plantearnos ganar la partida quizás el turno anterior tendría que haberle dado al rival la oportunidad de lanzar su hechizo y nosotros en respuesta protegernos bueno nos falta un mana para haber tenido el mana suficiente para proteger y hacer todo vale nos da turno otro Vines of Bastwood vale vamos simplemente a atacar a ver qué es lo que hace el oponente si no bloquea ganamos la partida así que entiendo que él va a bloquear efectivamente decide bloquear y yo creo que vamos a regenerar regenero vale y vamos a jugar ahora el Iron Cloud Meer por ejemplo vale y nada es posible que nos gana aquí el turno en este turno de la partida porque me he girado otra vez por completo no tengo mana verde disponible para proteger mis criaturas y lo peor de todo es que posiblemente con esta carta en mesa y ya con 8 de mana de que dispone el oponente nos la lie vale nos haga alguna burrada copie permanentes doble el valor de la X del permanente o copie algún instantáneo conjuro o habilidad activada con X en su coste y nos fulmine totalmente pero bueno vamos a ver tampoco es que haya hecho mucho los turnos previos así que quizás nos sorprende y no hace nada y nos deja ganar esta partida como podéis ver a ver esta partida ha sido un poco mala porque hemos hecho en Mooligan a 5 he estado haciendo antes algunas pruebas en partida casual en Modern y he ganado algunas y he perdido otras he ganado un par de partidas de segundo turno lo cual es una locura eso sí que es cierto que este mazo puede ganar el segundo turno y ha habido otras partidas que he perdido pues bien por Mooligans o bien porque te matan tu criatura y no tienes otra y se acabó ya está vamos a decir como el mazo solamente lleva 12 criaturas es demasiado dependiente de las criaturas yo ahora mismo como os he estado comentando no creo que sea el mazo a batir en Modern para nada la versión con azul creo que es un poquito mejor 5-0 en esta liga de Magic Online y la versión con negro la veo un poquito peor porque no me acaba de convencer mucho el Pyrexian Crusader y llevar por ejemplo solamente dos Confiscar Pensamientos yo me metería ya los cuatro ya que estamos vale Doppelgang genial con lo cual duplica por dos dos permanentes que él elija que serán pues no sé si el Unbound este y además se duplica otra vez se copia dos veces ah nos puede copiar nuestras propias criaturas claro no había pensado que nuestros permanentes también los puede copiar así que ya no podemos ganar si tuviésemos algo de arrollar sí podríamos ganar de hecho si tuviésemos arrollar ganábamos ahora que lo pienso vale él tiene maná para regenerar así que no me voy ni a molestar ni a intentar hacer nada voy a jugar otra Black Mamba de estas voy a pasar el turno por completo y vamos a ver si robásemos algo que diese arrollar podríamos ganar la partida el siguiente turno ¿de acuerdo? por muchos bloqueos vamos a ver que es lo que juega y si diesemos arrollar a esto le metemos más cuatro más cuatro más dos más dos que pegase diez o algo así podría pasar por encima de todo esto y ganar la partida así que iríamos a intentarlo en el siguiente turno vamos a ver si el rival no tarda tanto tiempo como en esta partida anterior que estamos viendo ahora está yendo súper lento está siendo muy pesado y estamos en mi turno no voy a atacar he pasado la prioridad por completo atacar no tendría mucho sentido porque el bloquearía regeneraría igual que nosotros si tiene otro doppelgank pues ya nos podemos prácticamente despedir pero imaginemos que con sus tres cartas en mano no tiene nada nada consistente nada que digas lo juego y gano así que vamos a esperar eso él nos ataca de seis si quiere y nos pone seis contadores de veneno que no está mal tampoco vamos a ver qué es lo que tiene ahora gira un montón de maná malas noticias ah vale para jugar el Virtue of Strength de acuerdo así que tiene doce de maná disponible todavía y vamos a ver si decide atacar si robásemos otro otro como se llama esta Audacity podríamos ganar la partida como os digo por este royal por ejemplo con criaturas voladoras imbloqueables o cosas de ese estilo también podríamos ganar lo que pasa es que nos llevamos en este mazo pero bueno era por soñar el rival ha decidido no me lo puedo creer acabamos de tener la suerte del siglo creo que ganamos bueno a ver si tiene otro Cyclonic si tiene otro Cyclonic Rift no ganamos lógicamente porque nos lo sube la mano pero vamos a probar suerte entonces atacamos hemos tenido muchísima suerte hemos robado la única carta que nos valía que era la que daba a royal y tenemos protección con el Vines of Passwood podría ser que hemos ganado la partida yo creo que sí tiene 6 contadores de menos atacamos con todo hay un botón para atacar con todo me parece clic derecho para cuando me deje cuando llegue la fase de ataque es que el rival está jugando súper lento si quito esto estos nuevos tontes no se podía sacar de aquí estaba fijo vale atacamos con todo ok él tiene que bloquear al Iron Clown Mir supongo cuando bloquee gana más 2 más 2 es decir bloquear para él le viene incluso mal lógicamente porque es más 2 más 2 vamos a ver qué es lo que puede hacer y tenemos además para el Cyclonic Rift esto lo jugamos sin pagar mana lógicamente llegamos a la fase de bloqueos bueno paso de bloqueadores bloquea con todo al Iron Clown Mir bueno bloquea con lo suficiente no sé por qué hacer doble block a esto no tiene sentido tendré que ir con todos los bloqueadores aquí vale me dejas jugar hechizos los bloqueadores te deja ordenarlos y eso es lo que estaba preguntando va la habilidad a la pila vale vamos a hacer Montagenic Growth sobre el Iron Clown Mir pagando vidas ¿cómo se pagan las vidas? click your player icon to pay life vale no me acordaba de cómo iba hace muchos años que no jugaba Modern Magic Online y las cartas estas son muy antiguas vale voy a meterle con kicker también a este ahí nos queda un mana verde para poder protegerlo y yo creo que le pasamos por encima son 9 de ataque menos 3, 6 sí, sí, sí son 12 contadores de veneno creo que ganamos la partida y ahora le damos la protección a ver gira 3 de tierras claro espérate no lo ha hecho con Overload ha pagado 7 claro ay dios Return It's Nonland Permanent la carta normalmente se juega por 2 es instantáneo pero no es el caso devuelve todos los permanentes que tú que no controles a las manos de sus propietarios que lástima tenía Cyclone y Rift y tenía mana suficiente para jugar con Overload fijaos que si no ganábamos la partida si hubiese sido individual te subo la mano esa criatura concedemos y nos rendimos oh que lástima bueno una partida en la cual pues el rival nos ha pegado una buena paliza es cierto que hemos hecho Mulligan a 5 que él no ha hecho prácticamente nada hasta ese último turno y ya me he rendido pues tampoco perdíamos automáticamente pero bueno seguramente ya nos ganaba él con un par de ataques de sus propias escrituras que tenía in fake así que bueno al final hemos jugado solamente una partida pero espero que el vídeo os haya resultado útil como os he comentado debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar los listados de los mazos para que los podáis exportar es decir para que los podáis copiar el texto e importar en Magic Online ya sabéis que simplemente aquí en tu colección le das aquí abajo a la izquierda al mazo si tienes el texto copiado le das a import y lo tienes listo entiendo que todos los que estéis viendo este vídeo estéis en versión de PC porque como Magic Online solamente es para PC entonces el YouTube que estáis viendo es el del navegador web de PC así que no vais a tener ningún tipo de problema para importarlo lo digo porque en Magic Arena muchas veces ocurre que hay mucha gente que juega a Magic Arena desde el teléfono móvil ve el vídeo en YouTube desde el teléfono móvil y YouTube versión móvil no permite copiar el texto de las descripciones cosa problema que no vais a tener en Magic Online os voy a dejar los tres mazos que os he comentado la versión mono verde que tenéis aquí delante la versión verde negra que os he comentado y la versión azul negra como digo 128 ticks la versión con azul pero se puede rebajar a 50 o 60 ticks la versión verde negra la versión Golgari que vale 78 ticks pero se puede rebajar perfectamente a 40 ticks o incluso menos y luego la versión mono verde la de que viene de regalo que como viene de regalo no hace falta que os lo diga pero valdría unos 2 ticks aproximadamente que como lo estuvimos comprobando el otro día lo sabemos con certeza así que bueno nada más espero que este primer vídeo de contacto con Magic Online ya compartida incluida y con Modern en el canal por primera vez os sea útil os sirva de inspiración y para ir dando estos primeros pasos en Magic Online no es el mejor mazo de Magic Online es decir no es el mejor mazo de Modern ni muchísimo menos es un tier 3 podríamos decir cualquier versión de Infect a día de hoy pero eso podría cambiar en cualquier momento o lo testeáis lo probáis lo mejoráis y lleváis Infect al Tier 2 o al Tier 1 incluso porque tampoco es un mazo que sea nada malo es que tampoco sé cómo está el metajuego lo vamos a ir viendo los próximos días pero nada espero que os guste el vídeo espero que os guste el tipo de contenido que estoy trayendo este es un contenido como podéis intuir que no es un contenido para buscar visitas este es un contenido que hago porque me gusta porque tenía muchísimas ganas llevaba ya muchos años esperando a poder crear contenido de Magic Online poder jugar Modern Commander Legacy Vintage y por fin con esta oportunidad que me han dado desde Magic Online por fin por fin voy a poder crear contenido de forma oficial con apoyo de la empresa para poder hacerlo y de forma regular entonces esto ya es un capricho mío esto no es como digo para buscar visitas o suscriptores sino todo lo contrario esto es porque me gusta porque me divierto y porque llevan muchos años deseando poder crear contenido de verdad de Magic Online y de Modern y de estos formatos que os estoy comentando incluso formatos que no he jugado nunca como es el caso de Pauper o de Commander así que bueno en los próximos días quiero testear los 5 mazos el de Pioneer que era un mazo de humanos el de Legacy que era una Burn el de Commander que era un mazo de Braids y el de Pauper que era un mazo de Elber los iré trayendo los comentamos y os propondré siempre versiones mejoradas de los mazos investigaré aprenderé comentaré un poco lo que podéis hacer con ellos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!